Las características generales de las casas romanas Esto que tenéis a ambos lados son casas Las casas romanas se construían en torno a un patio central O sea, orientadas hacia el patio, hacia afuera como unas casas normales con ventanas También estaban orientadas a la luz, pero la luz venía de dentro del patio Porque era un patio abierto, se llamaba atrio, el patio Y lo que vemos realmente es el peristilo Porque estas casas son romanas, pero son modificaciones, diría yo No sé cuál es la palabra, pero es como un... Es modificaciones Entonces están como unidas, ¿no? Atrio y peristilo Entonces vamos a ver Las casas de Baelo Claudia y creo que todas las casas romanas Tenían una entrada principal, que es la del centro Con unos escalones, normalmente tres Para ponerse al nivel de la calle Y a ambos lados de la entrada central Tenían otras dos entraditas que servían Bueno, pues, para dar entrada a lo que eran tiendas O almacenes, normalmente tiendas Aquí en Baelo Claudia, por ejemplo Estas tiendas solían tener una tras tienda Donde estaban las filas O los saladeros Donde tenían el pescado y la reserva ¿Vale? En estas tiendas que había a los lados de la entrada principal Cuando pasábamos la puerta de la entrada principal Tenemos una pequeña salita Que da paso a un vestíbulo Desde el cual se accede a otra sala más pequeña Que yo supongo No viene en la función No sé cuál es la función Pero supongo que sería un almacén O algo parecido Y desde este vestíbulo también se accedía a una escalera Que daba a la planta superior ¿Vale? Entras a la entrada Tienes el vestíbulo La salita La escalera Supongo que habría más habitaciones Y ya pasa lo que es el peristilo Con... No me sé el nombre De la apertura que hay en el tejado ¿Vale? Después Alrededor de lo que es el peristilo El patio central El peristilo realmente es un jardín interior Pero como os he dicho aquí Se une todo Alrededor lo que hay es Al norte y al sur Están las habitaciones Lo que pasa es que claro Si lo vemos desde la entrada Estarían a los lados Lo digo norte y sur Porque realmente es la orientación real Estarían las habitaciones Al fondo de la estancia del patio Tendríamos dos salas Que solían ser como salas de invitados O las... Supongo que también serviría como... Donde el jefe, ¿no? De la casa Trataría los asuntos importantes Con otras personas Bueno, hay que decir también Que en el peristilo O sea, lo que eran los... La techumbre, ¿no? Estaba sostenida por columnas El peristilo es de estilo délico ¿Hale? 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 ¿Hale?